Y surgió que venimos de 100% lucha hace muchos años, 7, 8 años, venimos con eso. Bueno, terminamos 100% lucha, que no queremos que la lucha se muere. Y con lo... por tema de los chicos, que les gusta. Y bueno, entonces nos juntamos dentro de los luchadores, los creamos eso, lucha extrema que venimos para... seguimos adelante dando espectáculo a los chicos. Bueno, rodeado de chicos, como corresponde al ídolo, siempre bien acompañado, Vicente. Sí, como digo yo, cada vez que subo al ring tengo a mi pueblo al lado mío. Así que hoy estoy muy tranquilo, muy conforme de esto nuevo que se está iniciando. Si bien me he enterado de que tengo un rival especial, que hoy por suerte no va a venir, estoy muy preparado. O sea, vengo entrenando hace más o menos 8 meses para este campeonato. Así que tengo mucha fe de poderlo ganar. Bueno, sos el combatiente más querido, el que despierta más pasión entre el público, ¿crees? Y no, no, no. Yo creo que fue lo que viví en el pasado, ¿no es cierto? De ser por ahí un luchador más conocido, pero tengo entendido que acá, por lo menos de Argentina, los mejores luchadores están acá en lucha extremo. Así que me va a ser mucho más difícil tratar de poder ser el campeón, como pasó en otro programa. Pero bueno, tengo mucha fe. Y si no salgo campeón, como digo yo, lo único que me interesa es estar con mi pueblo, nada más. Bueno, y el pueblo te va a poder encontrar los domingos al mediodía, en imagen platense. ¿Qué expectativas tenés por esta nueva propuesta? Bueno, la verdad que es algo nuevo. O sea, nunca estuve trabajando con un canal local, acá en La Plata más. Amo La Plata, vengo casi siempre. Así que espero que la gente me adopte como me ha pasado anteriormente y que me apoye en este campeonato, ¿no? ¿El facha? ¿Qué le da a ser facha cuando tenés que subir al ring? Y no sé, eso es una cosa que se nace, sí. ¿Vos sos como los jugadores que tienen pinta y por ahí se desempeña mejor afuera de la cancha que en la cancha? En todos lados, en todos lados, como todo facha. Bueno, bien acompañado, porque esto va de la mano del nombre. Muchas, muchas chicas, muchas chicas atrás mío. Y que a la hora de subirte al ring, ¿cuál es tu estilo? Muchas cosas, mucho estilo tiene el facha. No tiene uno solo, no se queda con un solo estilo. ¿Y en qué gana además con la chica el personaje? En todo, en todo. En todo lo que se propone se lo gana el facha.